Hola, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Vengo a trabajar? ¿Cómo no me ven? ¿Quién es usted? Ya, yo sé que estoy tapada, pero la voz por último me podría reconocer. ¿Hanny Dueñas? ¿Hanny Dueñas? ¿Hanny Dueñas? ¿No le suena? No me suena para nada. ¿Vengo a trabajar a hacer un programa acá? Yo soy la conductora de un programa importante que vamos a hacer acá. No, no, no suena ahí tampoco. Bueno, ¿no le dejaron anotado mi nombre? Mira, voy a ver el dictado que tengo acá. Eso, ya. ¿Ya? Vea, por favor. En la parte de la gente de... ¿Cuánto dijo su nombre? ¿Hanny Dueñas? ¿Hanny? J-A-N-I Dueñas. Pero busquen la parte de la gente importante, po. Mira, acá no aparece. Mira, tengo un libro que es... Aquí están todas las personas importantes. Ah, ahí... No, seguro que estoy ahí. ¿Porque estoy en estrella? ¿Es el de los VIP? Sí, seguro que estoy ahí. Sí, busquen la J. En la J. Hay una estrella acá. ¿Cuál? ¿Y soy yo? No, pero no hay usted. Ah. ¿Sabes qué? ¿Por qué no habla con alguien? ¿Le puede preguntar a... Sí, me dormí un segundo. Por favor, adelante. Voy a hacer una llamada. Ya. Vaya nomás. Si no, si yo no me muevo de acá. No. No, a ver. No. No. Sí, no. 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 Ay, no. Bienvenidos a mi programa, a mi show. Los saludo con el alma, los abrazo a la distancia. Quiero agradecer a todo mi tremendo equipo, los auspiciadores que han hecho posibles este tremendo proyecto, la inversión millonaria que han hecho porque confían en mí. Les cuento que mi programa se llama Yo, porque se trata de mí y solo voy a tener invitados a modo de relleno, como un poquito, siempre hay que tener un poco de arroz, un poco ensalada, pero no nos confundamos, el filete soy yo, señora. ¿Cómo estáis? Sabes que disculpa, pero yo soy la conductora de este programa. ¿Cómo están, chiquillos? Disculpen, me atrasé un poquito, pero ya estoy acá. ¿Dónde está la Fran? ¿Cómo? Oye, perdona, ustedes nunca me ponen a mí humo. ¿Pero cómo? ¿Nunca hay viento? ¿Nunca hay humo? Jamás música, Britney, imagínate. Corte, corta, corta. Qué bueno que... ¿Cómo que...? Ya, pues córtenla a ustedes. Belén, ¿cómo estáis? ¿Te acordáis de eso y...? Bien, mirá con esa cara. Porque sé que te he visto en alguna parte, pero no me puedo acordar. Bueno... Tú eres la mamá de la Martina. No, soy la mamá de nadie. Soy Janie Dueña, soy comediante, somos colegas. Hemos actuado juntas, hemos trabajado juntas. O sea, llevamos... ¿Para el 18 del colegio? No, en el bar, en los lugares donde hemos... Ay, me suena, te juro que tengo tu cara acá. Es que veo mucho Netflix, Amazon Prime... ¡Netflix! ¡Netflix! Es que tenía otro pelo en esa época. Tenía el pelito corto, 10 kilos más, no sé. Era distinto igual. Escucho a Janie y como que se me viene algo a la cabeza, pero no sé qué. En una película... Tú estás ahí en el Arriba Mujeres... ¡Arriba Mujeres! ¡No! ¡Dios me libre! No, para nada. ¿Venís la que toca el piano? No, ojalá, fuera así de flaca. ¡No! Soy... A ver, ¿qué te puedo decir? Que encuentro aquí ahí que no te acordís de mí. Hemos conversado tanto. Es que conozco mucha gente. ¡Ah! Fui al Festival de Viña. Yo fui al Festival de Viña. O sea, igual no quiero hablar mucho de eso, pero tú no has ido todavía. No. Pero te voy a recortar a mí. De ahora me acordé. ¿Te acordaste ahora? No, claro, con eso todo el mundo se acuerda. Dime una cosa nomás. ¿Lo viste? Dame tu mano. Sabes que no te perdiste, no. Bienvenida a Belén Mora Belenaza a nuestro programa, porque sí, este es mi programa. Es de ella. Pero tengo las mejores invitadas, así que pasemos a conversar. Yo soy el arroz. Yo soy el arroz. Yo soy el arroz. Yo soy el arroz.